Gracias. Estamos aquí en un plantón desde hace varios días, desde el 27, aquí en San Cristóbal, en la entrada de la autopista, aunque el movimiento magisterial inicia el día 15 de mayo. Entonces, estamos aquí luchando contra la reforma educativa. Estamos por la abrogación, sobre todo porque las eran los derechos de los maestros, de los padres de familia y de los estudiantes en la búsqueda de formación y de encontrar un empleo más adelante. Entonces, esos son fundamentalmente los objetivos de nuestra lucha magisterial. No es una lucha exclusivamente del magisterio, es una lucha que afecta porque privatiza la educación. Esta lucha inicia a partir de que el gobierno de Peña Nieto desarrolla un proceso de reforma, incluyendo la reforma educativa, en donde modifican a dos artículos de la Constitución. El primero es el artículo tercero. De ese artículo tercero surge una ley secundaria, que es la Ley General de Educación. En esa ley de educación modifican toda la parte que es la responsabilidad del Estado para dar educación a un pueblo. Ahí dice prácticamente dos cosas. Uno, que los consejos de participación social son los únicos que van a buscar cómo resolver los problemas de infraestructura, los problemas de materiales didácticos, los problemas de necesidades que tenga una escuela. Y también hablan de la autogestión o la autonomía de la autogestión, en donde el padre de familia, el maestro y los estudiantes, en el caso de secundaria, buscarán alternativas como rifas, como eventos, para recabar cuestiones de dinero para poder solventar los problemas de la escuela. Y además, impulsando las cuotas. Entonces, nosotros estamos en contra de esa situación. Estamos en contra de las cuotas de inscripción, estamos en contra de esas cosas. Entonces, por eso nosotros decimos de que esa primera ley, la Ley General de Educación, al ser modificada, sí la serán los derechos de los padres de familia y de los alumnos. Y también hay otra ley secundaria, que esa ley secundaria la sacan del artículo 73, en donde van desarrollando el servicio profesional docente. Ahí prácticamente es quitarle, primero, desaparece el sindicato nacional como tal. Segundo, desaparecen todos los derechos de los trabajadores. Tercero, no tenemos ninguna situación que nos ampare ante la ley. Solamente se convierte en una relación laboral, trabajador-patrón directamente. No tiene nada que ver el contrato colectivo. Si te terminan tus 30, 40 años de servicio, te vas fuera y nadie te ampara. No existen solamente algunas Afores, tal vez, porque en el caso de los maestros de la edición 40, ni siquiera existe el sistema de Afores. Entonces, también quedan desamparados totalmente. Habla de que cada 4 años, por vía examen, vas a mantener tu plaza. Cuestión que sabemos que es, primero, el examen es un asunto antipedagógico, porque el examen no determina el conocimiento. Hay personas que pueden llegar a presentar un examen y se copian y sacan 10, o hay personas que estudian mucho, pero que pueden llegar en condiciones diferentes de enfermedad y pueden reprobar. Entonces, el examen no es determinante, es un factor más de una evaluación completa. Por ejemplo, en el caso de carrera magisterial, tenías que tener un examen, tenías que llevar un curso de 3, 4 meses, tenías que llevar el factor del desempeño profesional, que como te desempeñabas ante tus alumnos, tenías que tener otros aspectos a calificar, a evaluar permanentemente, y a partir de ahí te designan una calificación para ver si pasabas a otra categoría. Hoy, nada, solamente es el examen el que determina, y hasta eso no sabemos si el examen va a ser real, o es punitivo, como nosotros decimos, o es engañoso. Entonces, por eso nosotros no confiamos en esa evaluación. Y además, también, no solamente eso, no solamente es la evaluación la que va a determinar, sino que además, solamente están planteando impulsar algunas escuelas en cuanto a su infraestructura, pero con un programa que se llama Al Cien, un programa de certificación de infraestructura de las escuelas a nivel nacional. Ese programa es prácticamente, que está impulsado por los mexicanos primero, y que impulsa Televisa, TV Azteca, en donde es prácticamente la compra de las escuelas. 50 mil millones de pesos que acaba de dar Nuño, para muchas escuelas, para aproximadamente el 15, 12% de todas las escuelas del país, en donde el padre de familia, el comité, tiene que aportar las escrituras de esa escuela, para que, al final de cuentas, pueda ir pagando poco a poco ese préstamo de un millón, de dos millones de pesos, y si no puede pagar, esa empresa o ese banco que dio el dinero, se va a adueñar de nuestra escuela, va a ser el dueño de la escuela. Eso significa que es un proceso de privatización. Por eso nosotros decimos que no estamos de acuerdo. Y en cuanto al modelo educativo, nosotros decimos que tenemos solamente una propuesta concreta. Hay varias, muchas, pero solamente hay objetivos fundamentales y de carácter general. La propuesta que ellos dan a conocer y que da a conocer este señor Nuño, es una propuesta de educación para el trabajo. Pero es una educación para el trabajo no como lo proponen algunos países como Cuba. Es una propuesta de educación para el trabajo para crear mano de obra barata, para que las maquiladoras, las empresas transnacionales que vienen aquí, puedan servir con la primaria, la secundaria, esos jóvenes puedan servir a ganar el salario mínimo. Y ese salario mínimo también está determinado a nivel general. No podemos decir que 70 pesos va a ganar cada persona, cuando también están planteando un programa que está ahí dentro, inmerso en esa parte, que se llama el outsourcing, en donde te pueden pagar hasta por dos horas. Y si esos 70 pesos lo divides en ocho, pues cuánto te pueden pagar por dos horas. Entonces prácticamente es una burla a los trabajadores de nuestro país, cómo puede haber un desarrollo en el trabajo, en la riqueza de este país, cuando ellos se van, se acaparan todos y se han llevado toda la riqueza de nosotros. Entonces por eso nosotros estamos luchando acá, aquí en este caso de este plantón, que tiene mucha controversia, porque es muy diferente a todos. Tal vez parecido al de Nochistlán, tal vez parecido al de otros estados, pero este tiene en Chiapas una particularidad en el que aquí no solamente el magisterio está luchando por la reforma educativa, sino también las organizaciones, los padres de familia, están los estudiantes que ahorita están en una reunión regional aquí para incluirse a la marcha del día mañana. Entonces todo esto es parte ya de una cuestión de necesidad popular, el abrogar esta ley. Buenas tardes, Gabriel Solís Gutmann, soy integrante de la autoorganización Ciudadana por el Buen Vivir en San Cristóbal de las Casas y también soy profesor, pero de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Y bueno, quería subrayar que si bien no tenemos una trayectoria dentro del movimiento magisterial, no porque no soy profesor del magisterio, pero sí en términos de nuestra participación, desde nuestra condición de ciudadanos, de universitarios, de San Cristóbal de Chiapaneco. Y nos parece que esta reforma educativa, llamada reforma educativa por el gobierno mexicano, pues en realidad no tiene nada de educativa, porque son muy claros que los elementos que aquí existen son de carácter laboral y son de carácter administrativo. Entonces, en ese sentido pensamos que la mal llamada reforma educativa se inscribe dentro de esta lógica global del desarrollo capitalista en su fase neoliberal, que tiene como objetivo convertir todos los servicios públicos consolidados en el llamado estado de bienestar, convertirlos en mercancía, por un lado. Es decir, poner el tema de la educación al servicio del mercado, convertirla en una mercancía para los que puedan pagarla, y para los que no, pues obviamente se quedarán sin la capacidad y sin la posibilidad de estudiar. Eso es por un lado. Por otro lado, la llamada, o la mal llamada reforma educativa, tiene como propósito también dentro de esa misma vertiente, tiene como propósito terminar con el sindicato nacional, terminar con los derechos laborales de los trabajadores de la educación básica, tiene como propósito también despedir a todos los trabajadores de la educación, evidentemente, y pues como decía al principio, dejar que la iniciativa privada se apropie de la impartición de la educación como un negocio jugoso, muy jugoso y muy rentable para ellos. ¿Qué peligros conlleva la aplicación de esta mal llamada reforma educativa? Primero, que los ciudadanos mexicanos se quedarían sin un derecho constitucional, establecido en el artículo tercero, que tiene que ver con esta idea de que el Estado es el obligado en impartir una educación laica, gratuita, y obviamente obligatoria. Por otro lado, otra de las implicaciones es que el proyecto educativo que entonces este gran capital nacional e internacional impondrían, invertirían a través de su nuevo modelo educativo, pues reflejaría solamente los intereses de estos grandes consorcios internacionales y de los pocos locales que hay. Esto significa para un país como el nuestro, como México, con una profunda historia milenaria, con una profunda herencia en la cultura milenaria de los pueblos originarios, como los aztecas, toda esta lengua náhuatl, o idioma náhuatl, como los pueblos mayas, cotonacos, mixtecos, zapotecos, etc., comenzarían a ser pulverizados para imponernos entonces una nueva cultura, una forma de comprendernos más apegadas a los intereses de esos grandes consorcios. Entonces, estaría en peligro también la identidad nacional que hoy nos caracteriza, por ejemplo. Entonces, se está hablando de un proyecto de largo aliento, un proyecto de carácter global y que está mañosa y maliciosamente disfrazado de reforma educativa. Si así fuera, el gobierno mexicano se estaría preocupando mucho por pensar en un nuevo modelo educativo que tuviera como propósito fundamental impulsar el desarrollo nacional, considerando la gran complejidad de nuestra sociedad mexicana, la gran diversidad de nuestra sociedad mexicana, y de algún modo regionalizando el modelo educativo, porque no es factible pensar que un solo modelo educativo puede homogenizar a toda una nación tan compleja como es la nuestra. Entonces, a nosotros, desde la posición en la que venimos participando, reconocemos que el apoyar y acompañar la lucha magisterial por la abrogación de la mal llamada reforma educativa significa luchar por mantener la gratuidad de la educación pública en México, que debe ser laica, gratuita, obligatoria para el Estado mexicano, pero que también debe ser popular y de calidad para todos los mexicanos. Por otro lado, caminar en esta jornada de lucha al lado del magisterio implica también dar una batalla más amplia, más profunda, de más largo aliento para defender el patrimonio nacional, para defender la riqueza nacional que pertenece a todos los mexicanos y que en este momento, bajo la dominación del régimen neoliberal del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de su partido, el PRI, junto con DAPAN y prácticamente todos los partidos políticos, pues estas riquezas nacionales estarían en peligro porque están poniendo este gran patrimonio al servicio de las nacionales para que sean convertidas en una mercancía. La educación, la salud, la energía eléctrica, el petróleo, los recursos naturales, el agua, los minerales, etc. Entonces me parece que por ello es que nosotros, desde ese esfuerzo organizativo que llamamos Autoorganización Ciudadana para el Buen Vivir, y desde mi posición de profesor universitario, es que estamos también acompañando estas luchas, que son las luchas de nuestro pueblo mexicano por su reivindicación como propietario de todos los recursos naturales de nuestro país. Antes de todo, mi nombre es Antonio Pérez, padre de familia de aquí de San Cristo de las Casas. En primer lugar, quiero expresarme en estos momentos a donde estamos ahora sí al 100% en apoyo del magisterio, porque sabemos perfectamente bien que las reformas estructurales y la reforma educativa va a perjuicio de los padres de familia. Más que nada, a perjuicio de los padres de familia, de que en uno de los artículos de la reforma dice que el padre de familia tiene que dar el mantenimiento de las escuelas, lo que dice en un apartado que es la gestión escolar. Entonces, al darle mantenimiento en las escuelas, pues ahora sí ya no se hace responsable el Estado, sino que ya los padres de familia van a tener que ver las instalaciones, pago de luz, pago de agua, pues todo lo que es lo educativo va a dar responsabilidad del padre de familia. Entonces, es donde nosotros nos va a perjudicar. Ahora, lo que estamos exigiendo, en conjunto con el magisterio y el padre de familia, es de que no se dé la reforma, que se sigue respetando el artículo 13 de la Constitución que nos ampara aquí en México, y que se sigue respetando, porque fue una lucha también de una revolución de 1910 a 1917. Entonces, fue una lucha, y que eso se sigue respetando el artículo 3º. Así está dentro de la Constitución, permaneosamente Peña Nieto, pues hace esa reforma, donde pierde el derecho o la vigencia del artículo 3º. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se recupere ese artículo 3º, y que sea la educación gratuita y laica, tal como está dentro de la Constitución. Y por eso estamos apoyando al magisterio. Y aparte de eso también, dentro de las reformas estructurales, nos perjudica lo energético, nos perjudica lo hacendario, nos perjudica lo financiero. Bueno, y otros artículos que está, lo mete ahí Enrique Peña Nieto en su iniciativa. Y esto, pues, va a perjuicio del pueblo, ¿no? Y por eso estamos totalmente conscientes de lo que estamos haciendo. No somos gentes acarriados, al contrario, estamos totalmente conscientes en el apoyo del magisterio. Y vamos a seguir hasta que lo ganemos esta lucha. Y sé que lo vamos a ganar juntamente con el pueblo. Gracias. Mi nombre es Octavio Zunum Aguilar. Yo procedo de una comunidad, de un ejido, se llama Villa Hidalgo, municipio de Tuzantán, de la zona costa del estado de Chiapas, con cerca de 40 años viviendo aquí en San Cristóbal de las Casas. Su servidor es sociólogo. Yo estudié aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, 1983-1988. Soy hijo de campesino. Procedo de una, ahora sí, de cunas muy humildes, donde conocemos la pobreza. Y hemos palpado, pues, hemos vivido la realidad de lo que es la vida aquí en San Cristóbal de las Casas. Ahora, con respecto a las reformas. Las reformas que se implementan a raíz del 12 de diciembre del 2012, cuando Enrique Peña Nieto se reúne con tres partidos políticos, que es el PRI, el PAN y el PRD, ellos le denominan el Pacto por México. Esos tres partidos se prestaron a un juego sucio políticamente con el Ejecutivo y la Nación. Suscriben un documento que le denominan el Pacto por México. Y precisamente en ese documento da pie a las famosas hoy reformas. Son 11 reformas, de las cuales la inicia hoy con la reforma. El movimiento magisterial inicia con la reforma educativa y laboral. Pero es más laboral que educativa, como claramente lo han dicho mis compañeros que me anteceden. Obviamente que inicia con ellos, pero ahora es una lucha, en el caso de la región Altos, es una lucha popular del pueblo, en donde están inmersos estudiantes, campesinos, comerciantes, empresarios, inclusive de San Cristóbal. O sea, colonos, etcétera, ya se ha convertido en una lucha popular, un movimiento popular, en el cual, por lo mismo de que el pueblo no es tonto, al pueblo no se le puede engañar. El gobierno trata de maquillar esa reforma, diciendo con argumentos falsos de que es buena, de que va a impactar, de que va a favorecer al pueblo y que va a dar buenos resultados en el proceso de la educación. Pero no es cierto. El pueblo no es tonto. Ya el pueblo razona, aunque no sepa, aunque sean analfabetas nuestros hermanos indígenas y no indígenas, ellos saben interpretar realmente lo que es la reforma. Entonces, esa reforma, esa privatización no acaba de empezar. Empezó desde hace muchas décadas atrás. Existen las escuelas particulares, donde hay que pagar un ingreso y hay que pagar una mensualidad. Hoy el gobierno quiere quitarse de encima esa responsabilidad. Y como claramente lo dijeron, el artículo tercero constitucional habla de una educación laica y gratuita. Pero aún así nunca ha sido gratuita. Porque con los impuestos de cada consumidor, de cada padre y familia, de ahí sustraen un techo financiero que se destina para la educación. Así es que no hay nada. El gobierno nunca nos da nada de gratis al pueblo. Ni va a sacar de su bolsa para darlo. No. Siempre el pueblo ha pagado su educación. Con sus impuestos lo ha pagado. Así es que el artículo tercero es una gran mentira de que sea gratuita. Nunca ha sido gratuita la educación. Siempre la educación lo ha pagado el pueblo. Y lo ha pagado con anticipación. Entonces, ese es uno, para que quede bien claro. Y ahora con la reforma lo pagará dos veces. Porque lo paga con sus impuestos y lo vuelve a pagar pagando a los maestros, pagando su colegiatura. Ya quiere particularizarse. Ya el gobierno se deslinda de su responsabilidad de pagar con nuestros impuestos y nos los vuelve a cobrar de nuevo otra vez. Entonces, se pagaría doblemente la educación con esta reforma. Que no nos quieran dar a tole con el dedo porque no estamos durmiendo. No somos de ahorita, ya tenemos nuestros añitos. Y al pueblo de México no se le puede engañar. Mi nombre es Anzimer Nicolás Rolojo Ramírez. Egresado de una de las normales rurales, de la normal rural Macumaxá. A partir de ahí, desde la represión de Pablo Salazar, que sufrimos en el 2003, fuimos entendiendo el proyecto que traían, o que traen entre manos, el poder político y todas las empresas transnacionales, todo aquel que se dice tener poder. Y ahí, al salir de ahí, pues, nos metimos a las filas del bloque democrático de la sección 7. Ahí pertenecemos. Ya tiene cinco años más o menos que hemos estado participando dentro de los comités delegacionales. Y hoy actualmente ocupo la cartera del secretario general de la delegación de 126 de Winstang. Este, mi visión ante la reforma educativa, mal llamada, reforma, pues, primeramente porque la acera daña nuestros derechos laborales, que se han venido conservando y ganando desde mucho tiempo atrás, desde la independencia que se empezaron a forjar los primeros luchadores sociales, desde la Revolución Mexicana, que gracias a ese derramamiento de sangre, se logró constituir la educación pública, laica, gratuita, donde es prácticamente la base de la constitución. Pero en la actualidad, el gobierno, los tres niveles de gobierno principalmente, acompañado de todos los no liberales, de todas las empresas transnacionales, y toda aquella gente que está detrás de la mira de privatizar todo sector aquí en México, han venido privatizando lo que es la luz, la energía eléctrica, los petróleos de México, teléfonos, e incluso en la actualidad han estado privatizando hasta la propia naturaleza. Tenemos el caso de Palenque, que ya está privatizado, y hay una empresa trabajando ahí. Dios, sabemos que la reforma en sí no es una reforma educativa, es una reforma laboral. ¿Y por qué la plantean así? La plantean desde que cambian, desde que reforman la Ley General de Trabajo. Ahí empiezan a poner algunos candados para que ningún sector se pueda movilizar. Sabemos que ahí con esa le dan pauta al patrón, a decir tú sirves, tú no sirves, tú me sirves tres meses y ya te anulo. O sea, ¿dónde están nuestros derechos realmente que se manifiestan en la Constitución mexicana? A partir de, creo que fue en el 2010, 2011, 2012, que se empieza a reformar esa parte de nuestro trabajo. Dan garantía más a los empresarios para que puedan pasar fácilmente y que ningún sindicato pueda levantar la voz. Hay una situación muy grave en el país y que ellos no lo quieren aceptar, se hacen oídos necios, oídos sosios. Creo que todos sabemos bien el tema de que el magisterio es la única fuerza que puede ahorita derribar toda esta parte. Y más que nada, junto con el gremio social, con los padres de familia, las organizaciones. Yo me llamo Andrea del Socorro, vengo en una comunidad que se llama Colonia del Puerto, pero ya llevo 18 años de vivir en San Cristóbal. Pues la lucha del magisterio es para nosotros y qué bueno que el magisterio se levantaron ellos en lucha, porque nosotros como indígena nos quedamos ciegas a veces por lo que no sabemos leer, no sabemos escribir. Y el gobierno quiere privatizar otra vez la escuela de los niños. Como nosotros, como indígenas, nos hemos preguntado con varias madres de familia, padres de familia, que no entienden el español bien, no saben cuáles son las reformas que pone el gobierno. Y entonces nos preguntamos nosotros qué hacemos después con nuestros hijos cuando privaticen la escuela. ¿Dónde vamos a mandar a nuestros hijos? ¿Qué va a hacer a los niños después? ¿Va a quedar ignorante como nosotros, como los padres que estamos, que no sabemos leer? ¿O lo que vamos a hacer es luchar? ¿Es luchar junto con los maestros? ¿Por qué luchar? Porque estamos viendo las reformas que maneja el gobierno. En una palabra de las reformas sale en 10 frases, en 5 frases de cada cosa, lo que tenemos en cada escuela. Y los maestros, pues no es justo que ellos sigan luchando por nuestros niños, porque ellos nos enseñan a los niños a leer, nos enseñan a los niños a la escuela. Y el gobierno se ciegamente, él no pone en su corazón, él, porque no le importa cómo es la pobreza de la comunidad. Quiere dejar a los niños, hace cuenta como que fuera la época de Porfirio Díaz. El que tuvo dinero, estudió. El que no tuvo dinero, no estudió. Y en las comunidades, pues es una tristeza para nosotros, porque no entendemos bien las leyes. Pero gracias a este movimiento que hay, muchos indígenas estamos saliendo adelante y vamos a seguir luchando con los maestros. ¿Por qué vamos a seguir luchando con los maestros? No solo afecta lo de la educativa, sino que la laboral también afecta los pequeños comercios. Entonces, supongamos alguien viene con un costal de maíz, un costal de frijol a la comunidad para sobrevivir, llevar el jabón, llevar tan siquiera el azúcar de aquí en la ciudad, va a pagar también Hacienda. Y esa es una gran tristeza. Nosotros hicimos una investigación con el SAT y fue que investigamos bien cómo está eso, cuántas gentes van a estar afectadas. Nosotros no le dijimos que nos vamos a afectar. Lo que dijimos, pues, cuéntanos un poco cuántas frases que sacas de ahí en esa, de la reforma laboral. Y es una tristeza cuando llegamos a encontrar hasta el chiclero, hasta el boleador, hasta los que venden una reja de tomate, unas cositas, como dice el gobierno, la comida ligera y la comida corrida. Nosotros entendemos cuál es la comida ligera. La comida ligera yo creo que son las que tienen sus taquerías, los pequeños comercios. Las comidas corridas son las que tienen sus canastitos y que se van caminando con empanadas, chalupas, tacos, tacos doraditos, tamalitos y todo eso. ¿Hasta dónde está afectando el gobierno? La economía, más que nada, de los indígenas. Y no solo los indígenas, porque hasta los que van a trabajar de peón, también sabemos también que lo tiene que dar también un seguro también ese de peón y tiene que tenerlo. Pero la verdad es una tristeza para nosotros y no nos trae cosas buenas. Nos trae una división, una división pobreza, así lo digo yo, porque la verdad la división pobreza lo tenemos. Muchos niños ahorita que no tenemos dinero, más que solo terminan la secundaria. Y con un gran sacrificio de lo que estamos sacando. Y ahora, yo por mi parte, yo lucho por mis nietos. Mis hijos estudiarán más a más la secundaria, solo para medio sobrevivir y sobre entender un poco las letras. Eso es lo que nosotros estamos. Dice el gobierno que no hay pobreza en Chiapas, no hay pobreza en las comunidades. La pobreza existe. Y que saliera, saliera los periodistas a conocerlo en diferentes orilladas de San Cristóbal, lo va a mirar cómo vive la comunidad. Y cómo está Comunidad San Cristóbal, cómo están las comunidades en diferentes comunidades. Y esa es la mejor preocupación, porque los ricos, los mejores empresarios, ellos no se ponen el corazón de decir, solo pelean sus hoteles, pelean sus tiendas, sus restaurantes, sus cosas. Pero ellos no han probado qué es comer tortilla con sal. No han probado qué es comer con un manojo de verdura al día. No han probado qué es decir, Dios Padre, ¿dónde lo voy a conseguir hoy? Ellos solo piensan lo que es la riqueza, pero los pobres piensan nada más lo que es la pobreza a veces. Y los pobres niños son los que más sufren. Al no tener estudio, es ciego esa criatura. Al no tener escuela, es ciego ese niño. Y así que nosotros nos preocupamos como padres y familia. Gracias. 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 Gracias.